Amigos de Riva Mi Gente, ¡Buenos Días! Ya se siente el ambiente navideño en todo El Salvador, en todos los hogares. Y seguramente usted ya siente ese espíritu en su cuerpo. Y su hogar ya está listo también, ya está decorado. Si aún no lo está, yo les tengo una propuesta para que usted pueda brindarle ese color navideño que necesitan todas las casas de El Salvador. Acompáñenme para conocer lo que hay detrás de estas paredes. Con muchas sorpresas para usted. ¡Véngase! Así es, señores y señores. Ya estamos dentro de las instalaciones de WowSort. Hoy me encuentro con Gustavo Hernández, mi amigo. ¿Qué tal? Bienvenido a las cámaras de Riva Mi Gente. Contame qué sorpresas tiene WowSort para estas fechas y para todos los salvadoreños. Bueno, pues déjenme contarles que WowSort es una tienda que es la primera ahorita que abrimos en El Salvador. Tenemos más de 20 años de existir en Estados Unidos. Y como nuestro eslogan lo dice, somos más baratos que Estados Unidos. Así que pueden encontrar aquí primero precios aún más baratos que en las tiendas que tenemos en Estados Unidos. Y para contarles un poco, es una tienda por departamentos en la cual tenemos cocina, hogar, oficina. Tenemos para viajar, verano, cuadros, juguetes, hasta ropa para mascotas tenemos. Yo ya me di la vueltecita por toda la tienda y hasta encontré una motocicleta chiquita, compacta. Me imagino que es súper económica porque no pasa de 80 kilómetros o hasta cuánto llega. A mí me gustó muchísimo y ya me la quisiera llevar. Bueno, aparte de que es una vespa y tal vez el borrego viene aquí para que la pruebe. Para que la pruebe, para que la pruebe. Para que haga la prueba. Es eléctrica, no consume combustible, nada más se conecta a 110 y se carga como un teléfono, como un equipo electrónico cualquiera y ahí se puede andar. Yo veo decoración ya de arbolitos, veo luces LED, veo un gran ambiente navideño ya. El ambiente navideño creo que le hemos puesto en todo El Salvador nosotros. Donde usted vea esos árboles LED, centros comerciales, restaurantes, otras tiendas, casas y todo, es porque en Wow Store han comprado sus arbolitos. Así que le hemos puesto un toque diferente a El Salvador con nuestros árboles LED que tenemos en entrada. Y aparte de eso, también tenemos unos árboles navideños, que si ya los viste, tenemos desde 90 centímetros hasta 3 metros, que igual son árboles que simplifican tu vida porque ya traen la luz, traen los adornos incorporados, los precios son súper accesibles. Ustedes pueden ver los productos y van a pensar, este producto me cuesta un ojo en la cara, pero no, en realidad son productos de bajo precio. Y de muy buena calidad, son muy buena calidad, todo lo que tenemos acá, aparte de nuestros árboles LED, los árboles navideños. Cuadros de decoración también, todo tamaño. Tenemos cuadros de Marilyn Monroe, tenemos de Elvis Presley, tenemos de paisajes, Santa Cenas, tenemos unos que tienen la silueta y en el fondo tienen una luz que asemeja al relieve. Háblanos un poquito de dónde están ubicados. Estamos ubicados en calle Mirador, subiendo, quiero ver, el hotel aquí del Crown Plaza. Y a los salvadoreños, además a los ver el Redondel Luceiro, que creo que todo el mundo... Abajito del Redondel Luceiro, perfecto. ¿Y cómo se van a ubicar? Por los árboles LED que van a encontrar en el parqueo, iluminando no solo Wow Store, sino que todo El Salvador. Amigo, entonces, ¿seguimos conociendo la tienda Wow? Sigamos conociendo, así que bienvenidos y pasen, vamos a conocer todo lo que hay de Wow Store. Amigos de Río de Mi Gente, así hemos encontrado muchas sorpresas y bonitos detalles para regalar, para decorar el hogar y muchas cosas más. Utensilios que usted va a necesitar en el hogar, también maquillaje, también un montón de cosas. Yo me despido, invitándole a que se dé la vueltecita acá en Wow Store, donde va a encontrar muchas cosas. Y si quiere descubrir qué es lo que hay, véngase, véngase. Al igual que yo, la va a pasar súper bien. Nos despedimos, será hasta la próxima, que nos veamos en otro reportaje. Y a seguir disfrutando de Río de Mi Gente, soy Tomás Alegría. Recuerda, en las redes sociales, arroba TJAlegría. Esté pendiente de su matutino, también en las redes sociales, como ArribaMiGente21. Chao, gracias a Mario Funes por estas imágenes. Adiós, yo me llevo esto de recuerdo de Wow Store.